¿Cómo se relaciona con la autoestima? No, no tiene que ser así, yo de hecho tengo grandes amistades que los amo y los adoro en persona, pero simplemente no me gusta lo que publican y no es un contenido que yo quiero disfrutar y yo creo que de eso se trata en las redes sociales. Claro que sí, Tacho Soria, especialista con nosotros para hablar de esto. Bueno, lo decimos como que lo ideal sería básicamente que no definiera este tipo de interacciones nuestra realidad, pero suele ocurrir bastante. Bueno, y es lo que yo invito de repente a las personas a hacer, o sea, tienes que hacer detox de redes sociales. Si tú sigas a una persona que lo que te está generando ansiedad o te está diciendo que tú para poder ser una persona aceptada en la sociedad te tienes que operar o tienes que hacer algún cambio estético en tu cuerpo o tienes que hablar de tal forma, es una persona que si te genera ansiedad no tienes que seguir. Ahora, podemos seguir a aquellas personas que yo sí me siento a gusto y no me generan niveles extremos de ansiedad o me obligan casi a tener que ser de alguna forma que yo no soy. Eso es muy importante en las redes sociales y es lo que está ocurriendo ahorita, que siempre estamos comparándonos con la vida de los demás. Y yo les pregunto, ¿tú crees que esas personas realmente es lo que tú ves en las redes sociales? Hay personas que tienen hasta guión de vida para poder cada día saber qué postear. Entonces, qué delicado, ¿no? También tomar en consideración a quién yo sigo. Y ahí es cuando llega el tema de las comparaciones, ¿no? Porque también cuando uno habla de los adolescentes cuando están en una etapa que es tan importante del desarrollo y el desarrollo de cómo ellos se ven a ellos mismos, ¿no? Y cuando se ven al espejo estar conformes con lo que ocurre ahora con los filtros que están a tan solo un clic de distancia que las muchachas, incluso una niña que sea espectacular, que tenga los ojos más bellos de este mundo, se pone unos filtros y es porque no se siente cómoda. Entonces, es la manera en la que ellos se ven a sí mismos, la autoestima que está personalmente bastante arraigada en cómo ellos se valoran, ¿no? Y saber que ellos piensan que no son suficientes. Una palabra que también la gente dice, you are enough. Siempre se dice, estás muy bien con quien tú eres, pero ¿cómo hacer que la gente de verdad se lo crea? Porque imagínate en las redes, cuando están tantas personas y cada una demuestra lo que quieren ellos al público mostrar, pues imagínate. Bueno, entender que no siempre puede ser suficiente. Es como esa frase que por ahí seguramente hemos leído de el que puede, puede. No vas a poder siempre. Y eso está bien. Es lo que les decía en el segmento anterior. O sea, hay días en que tú te ves y de repente las mujeres que pasamos etapas del mes donde nos sentimos un poco más inflamadas, más hinchadas. Oye, mira, de verdad, hoy mi cuerpo, hoy no me siento tan a gusto. Pero mañana es otro día. Y eso es lo más importante. O sea, se nos vende ese positivismo tóxico, esa necesidad de estar siempre bien, estar siempre armoniosa, en un cuerpo espectacular. Y hay días en que no estás así y eso es lo mejor. Poder comprender que no siempre de repente te va a gustar lo que ves, pero es que el otro día te puede gustar lo que ves. ¿Por qué será que a veces los cuerpos se ponen de moda? Porque también ha pasado con las famosas, los artistas. Uno ve, tengo que ser de esta manera porque mi artista favorito o el que está de moda tiene este cuerpo. Mira, esto es de larga data. O sea, esto viene desde los años bastante largos, yo diría de los 60, cuando Coco Chanel comenzó a salir, a sacar los tipos de vestidos más justos, más con cinturilla. Bueno, ahí comenzaron las personas a tener que encajar en un tipo de cuerpo. Y lo que te habla quizás la neutralidad corporal, que es lo que yo este año quisiera hablar mucho más porque tiene mucha relación con la salud mental, es eso, que tú puedes agradecerle a tu cuerpo cómo es, porque te transporta, porque descansas en él, porque te permite ser creativo, porque te permite entender que si estás en la adolescencia no te vas a quedar con ese cuerpo para siempre, tu cuerpo va a modificarse y se va a ver mucho más armonioso y mejor, que tu cuerpo se alimenta. Entonces no tenemos por qué siempre buscar encajar en algo, sino simplemente ser yo mi molde y tener mi propia identidad. Sí, vamos a hablar también, porque ya yo estoy haciendo en mi mente los checks de las cosas que debo hacer para fortalecer la autoestima. Tengo anotado por allí el diálogo interno, lo que nos vamos diciendo. Pero quiero hablar también de esos logros, pero no esos grandes logros que vemos en redes sociales, que voy a ser millonario antes de los... No, hablo de los logros cotidianos que pienso también pueden ayudar a fortalecer su autoestima. Totalmente. Por ejemplo, ahí tienes que hacer ejercicio. Entonces busca el ejercicio que para ti, en este día o el día en que tú necesitas hacer ejercicio, te llene, digamos, te conecte con una emoción placentera. Por ejemplo, no tienes que hacer constantemente meterte en el gimnasio. Bueno, puedes bailar, puedes hacer yoga, eso es un logro diario. O sea, hoy, ¿qué hice por mí y por mi cuerpo? Entonces llevar ese checklist de cosas que no hiciste obligada o instaurada por una persona que tú sigas, sino simplemente porque te dio alegría, porque eso conectó... Hoy puse la recompensa también, puede ser, eso puede ser un logro. Totalmente. Es decir, no me voy a comer este postre porque ayer comí postre, entonces pospongo esa recompensa y tengo un check ahí. Pero desde la emocionalidad que sea placentera, no de la restricción, porque eso no le gusta a nuestro cerebro. O sea, a nuestro cerebro le encanta que tú le digas no algo, que tú le digas no puedo algo para enseguida generar la dopamina y buscar, dámelo, dámelo, ¿por qué me lo vas a restringir? Por eso la cultura de dieta no funciona y lo puede decir Domingo en algún momento en su sección. No funciona porque el cerebro lo que busca es siempre estar placentero, estar en paz. Entonces, si tú comienzas a decirte, no, es que no puedo comer tal cosa, te va a provocar más eso. Entonces, busquemos la neutralidad corporal. Por eso hablo de ese término y también hablo del término de tu funcionalidad en la vida. O sea, entender que mi vida y mi realidad es distinta a la tuya y la de Tere y por eso estamos bien, ¿no? Por eso es que la mía es la mala y la tuya está bien. Hay un fenómeno de eso, de hecho. Hay un fenómeno, de hecho, con los más chamos ahorita, y esto es a nivel mundial, cuando hemos visto a lo largo de, así como tú decías, de muchísimo tiempo sobreexpuesto, también en su momento con las revistas, con los medios impresos y en esta oportunidad con los medios de comunicación que son en la tecnología, las redes sociales, que quizás los chamos ahora no quieren publicar tanto. Es decir, tengo una foto de perfil y se me ve media cara o publico cuando yo quiera. Ya no sienten también esa necesidad que quizás otra generación sintió de estar en todas. Y esto, ¿por qué será que ocurre? Porque definitivamente tú tienes que elegir tu paz mental ante todo. O sea, el poder ser tu propia fan, como lo llamo yo, es cada día hacer elecciones por y para ti. Y yo mucho le digo a las personas que también asesoro y son mis pacientes y trabajan en los medios de comunicación, yo le digo, tu vida offline importa más. O sea, nadie te está exigiendo que tú tienes que postear 24-7, lo que comiste, lo que dormiste, lo que no hiciste, vive tu vida offline, que importa mucho más. Y un dato curioso por acá, las personas que viven publicando constantemente en redes sociales y usted lo ve tan feliz, créame que de trasfondo puede haber alguna infelicidad o necesidad de atención. Así que no nos dejemos guiar por lo que vemos en redes sociales. Tachi, muchísimas gracias por acompañarnos. Tachi Osorio, psicóloga, nuestra especialista de hoy. Déjanos tus redes sociales, puntos de contacto para poder contactarte si es necesario. Que a veces sí, a veces... No, ya salud mental ya no es un tabú, yo creo que gracias a Dios ya salimos los profesionales de la salud mental de la cueva y ya tú puedes ir a un café y escuchar a alguien, oye, son tal hora, me voy, tengo mi terapia. ¡Wow! Eso de verdad para mí es grandioso porque la persona se elige y eso es un autorregalo que nos brindamos al poder ir a un lugar sin juicio, un lugar seguro. Los espero por mis redes sociales, arroba Tachi Osorio. Este 2024 para mí es un año de hablar de mucha gestión emocional y de dejar de compararnos con las demás personas. Un placer, un placer conversar contigo y qué lindo mensaje para finalizar esta conversación. Bienvenida siempre a La Tizana y yo creo que ya, Ale, nos toca hacer una pausa, pero ¿te parece si lo hacemos bastante breve y regresamos? Me parece. Ok, ya venimos. ¡Gracias!